Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie Cuando se reveren los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina